El gobierno alcanzará una inversión de más de 15 millones de dólares para el fomento de la actividad y gestión de las artes, la cultura y creatividad, periodo 2024-2025, esto mediante 125 concursos públicos en varias categorías. Esto vamos a hablar, a dialogar sobre todo pues con la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz. Romina, buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buen día Javier, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos, Romina, cuáles son estos trabajos ejecutados a día de hoy, ¿no? Desde esta cartera de Estado sabemos pues que se da esta inversión, además pues que ha sido convocado de forma gradual por el Ministerio de Cultura y también por el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. Pero la pregunta que cabe acá es, ¿cómo será este financiamiento? Bueno, gracias. Sí, efectivamente el Ministerio de Cultura tiene dos subsistemas. Uno que está dedicado a la memoria social y el patrimonio, que es el que aguarda todos los museos, bibliotecas, archivos. Y el otro que es el sistema de artes e innovación, donde tenemos estas líneas de fomento. El gran logro de estos tres meses es que por primera vez desde la historia, la creación del Ministerio, se ha logrado generar un cronograma a dos años. O sea que efectivamente más allá del financiamiento, que es un monto bastante considerable, son 15 millones 541 mil dólares, tenemos un cronograma que ya es de conocimiento público y que le va a permitir al sector organizarse de mejor manera a dos años y tener claridad que es lo que van a estar pasando en este periodo, sin estar esperando efectivamente cuál es la convocatoria que se va a abrir y teniendo que llenar la documentación de forma apresurada. Entonces esto permite una mayor organización, ¿no? Y esto yo creo que es fundamental, sobre todo el cronograma que se ha previsto. Ya abrió la convocatoria con la línea de movilidad y también abrió con la línea de culturas vivas, ¿no? De comunidades. Entonces esto es importantísimo porque de nuevo te permite una mayor programación. Ahora, esto será a escala nacional, ¿no? Y en los ámbitos tan importantes como necesario seguir trabajándolo, Romina, ¿no? Como el cine, el audiovisual, las artes vivas, lo antes mencionado, escénicas, artes literarias, narrativas y producción editorial y por supuesto, sin dejar de lado, las artes musicales. Sí, y algo que creo que sí es fundamental para entender también cómo se hizo este cronograma que tuvimos varias mesas técnicas con diferentes representantes del sector y eso ayudó a alinear también de mejor manera el cronograma y entender cómo, cuáles eran las necesidades y en qué meses poner cada una de las convocatorias, ¿no? Porque efectivamente, eso es parte del trabajo que ahora está haciendo el Ministerio de Cultura y Patrimonio, tratando sí de descentralizar la gestión y generando una propuesta comunicativa, mediática, que tenga alcance en ciudades donde efectivamente no pueden todavía acceder a estos recursos, ¿no? A estos fondos, a estas líneas de fomento, porque si bien, o algo que hemos detectado es que los mecanismos de acceso son muy, eran muy complejos, ¿no? Entonces, hemos estado en un proceso de simplificación de normativas, de simplificación de cierres de procesos del año anterior. Entonces, eso creo que es clave porque es parte de esta apuesta que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio por descentralizar la gestión y poder llegar, ¿verdad?, a comunidades o a sectores que no han sido beneficiarios usualmente. Rumina, ¿cómo puede continuar esto en el tiempo? No sabemos que es una cartera de Estado importantísima para seguir creciendo como ecuatorianos, pero en un periodo tan corto para Daniel Novoa. ¿Cómo se proyecta y cómo poder seguir esto, una huella palpable de aquí en más, más allá de si gana o no gana Novoa en el 2025? Yo creo que el tema clave aquí es empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga acceso a información, se empodere de ella, pueda exigir porque es parte también, pueda también cumplir, porque efectivamente eso es lo que hace un ciudadano, no tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, creo que es fundamental que la ciudadanía se empodere de estos temas, de estos debates, de estos mecanismos, para que puedan garantizarse en un largo plazo. Ahora, estas dos primeras convocatorias, Romina, habilitadas para este mes, que ya hoy precisamente culmina, el mes de febrero, se abrieron el pasado 26, son por un lado, y recapitulando, la movilidad nacional e internacional y cultura viva comunitaria. Sí, sí, sí. Ahora, estas bases técnicas, la información básica, la postulación, dónde están disponibles, cómo puede hacer uso también el ciudadano para poder aplicar en esto. Bueno, está en nuestras redes, ahora mismo, ayer salió un tutorial de cómo poder acceder efectivamente a la nueva presentación de plataforma, porque hemos implementado una plataforma que es mucho más amigable, y eso ha sido un trabajo titánico en este periodo de tiempo, en el que estamos en funciones. Entonces, hay ya estos tutoriales que de nuevo estamos tratando también, y esto es algo que tenemos previsto, hacer algunas sesiones de trabajo en diferentes lugares para poder también dar capacitaciones sobre las líneas de fomento, pero esto es una de las bondades de nuestro sistema de fomento, porque también tenemos otros mecanismos como son los incentivos tributarios, de fomento tributario, y la idea es que estamos ya preparando una agenda para poder capacitar a los diferentes gestores y sectores para que puedan ser beneficiados de estos mecanismos. Romina, sobre todo para que la ciudadanía lo tenga claro, porque sabemos cuál es la coyuntura política, social, económica en nuestro país, ¿cómo será ese financiamiento en este sentido en un país en el que precisamente no hay dinero? Sí, y quizás es importante entender que este fondo es un fondo del Bede, es un fondo que ya, es un fondo que no viene, no es designación presupuestaria regular, sino que es un fondo del Bede, es un porcentaje de los beneficios que tiene el Bede, entonces que se va y que va alimentando a este fondo de fomento, y ese fondo es el que está destinado por ley al fomento de la producción artística. Bien, Romina, cambiando de tema, usted pues ha declarado este año, este 2024, como el año de la lectura, a razón de las acciones que se gestionan en este sentido. ¿Cuáles son y cómo se proyecta? ¿Cuáles son esos desafíos también en este sentido? No, en un país en el que no precisamente, y le digo, lamentablemente no tenemos la cultura de lectura. Bueno, el primer, yo creo que evento importante es que nosotros hemos trabajado en una política de libros, la primera vez de nuevo desde la creación del ministerio que se está empujando a un proceso como este. Por lo general se han empujado planes, pero no necesariamente anclados a una política, ¿no? Y en este momento estamos ya con una propuesta de política que estamos revisándola, pues trabajándola, obviamente, justo junto a Polenta Semplades, pero que también ha tenido un proceso previo fundamental, ¿no? En el que se han convocado actores del ecosistema de libros, editores, escritores, bibliotecarios, pero también el Ministerio de Educación, y también tiene una validación esta propuesta que hemos hecho del CERLEAC, que es fundamental, ¿no? Entonces la idea es hacer pública esta política, estamos en este proceso, ya como afinando los últimos detalles, y paralelamente hemos convocado a un consejo consultivo, que fue un proceso de selección, un proceso de un llamado abierto a la ciudadanía y donde varios representantes del sector del ámbito del libro, pues aplicaron, y para que justamente nos permitan apoyarnos, ¿no? Con este consejo de representantes a delinear de mejor manera el plan del libro. Entonces esto es fundamental, ¿no? Que el plan ya son acciones específicas que se van a hacer para fomentar la lectura, ¿no? En el país. ¿Qué ha palpado usted, Rumina, hasta el día de hoy, ¿no? Con la lectura, ¿no? Y usted lo ha mencionado muy claramente, ¿no? El libro es una de las tecnologías que más tiempo ha sobrevivido y por lo tanto una de las más poderosas para la transformación humana. Ojalá lo entendieran así también nuestros niños y nuestros adolescentes. Sí, o sea, yo creo que efectivamente primero es dar las condiciones a los espacios existentes. Nosotros tenemos una red de bibliotecas muy importante, nacional, pero también hay las bibliotecas municipales. Entonces es atender qué tipo de mecanismos requieren estos espacios para que sea mucho más amigable el acceso a las bibliotecas. Uno de los grandes dilemas es el préstamo de los libros y nosotros estamos trabajando justamente en normativas que permitan blindar a las bibliotecas para que puedan prestar los libros y que puedan justamente fomentar estos circuitos. Y el otro es que vamos a tener algunas participaciones internacionales este año en ferias de libro internacional, que creo que va a ser muy importante, apoyados con la Cámara de Libros. Destacable en todo caso el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Cultura para fortalecer este plan nacional del libro. Y por último, y de forma bastante puntual, Romina, hay una convocatoria a beca para el International Music Camp en Estados Unidos. Cuéntenos al respecto. Bueno, nosotros tenemos varias, tenemos una nueva agenda, una agenda cultural que les invito a visitar, donde están todas las actividades de nuestras 55 instituciones a nivel nacional. de nuevo, donde están las actividades de los archivos, bibliotecas, centros comunitarios, museos. Y efectivamente en esta agenda hemos también dispuesto dos áreas que son fundamentales, dos secciones. Una de convocatorias públicas o de convocatorias abiertas, nacionales e internacionales, donde invitamos a la gente a participar, ¿no? Porque es justamente lo que también uno de los trabajos que tiene que hacer el Ministerio, facilitar el acceso a la información, ¿no? Del sistema artístico nacional. Entonces, esa es una de estas convocatorias. Y la otra es el tema de internacionalización. Hemos hecho un rastreo de lo que están haciendo los gestores culturales en el exterior. Algunos son financiados por la línea de movilidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, otros por su cuenta, pero que están teniendo algún tipo de representación y estamos difundiéndolo en nuestras redes para que estén mayormente conectados, ¿no? Y entendiendo justamente este gran impacto que tiene la producción artística, estos agentes que están circulando y que a veces nosotros no los reconocemos. Y algo solo para complementar el tema del libro que sí me gustaría retomar. El Ministerio de Educación está liderando también una reforma curricular. Y pues bajo la mirada del ministro, que es esa mirada holística y que es la mirada justamente del señor presidente Daniel Novoazín, la cultura va a ser un eje transversal de esa propuesta, de esa reforma. Entonces, esto es parte también de ese ecosistema al que hacía referencia cuando estamos declarando ahora este año como el año del libro, porque estas son las acciones que estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Y bastante claro entonces, Romina, toda la labor que está haciendo desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias y pues daba la invitación a una próxima oportunidad. Muchas gracias.